¡Suscríbete! ...y viene la contra del Sarmiento, la juegan para Sagar Sassu, Sassu lo pone a correr a Negro que siguió como un atacante, lo corre el Paqui Ardetti, va abajo, falta, falta arriba. Tocó mal, robó Rubén, levantó la cabeza, tiró para Gauto, lo anticipó, viene Brian, negro activo, el número 6, negro que va, elimina la marca del Coronel, se le mueve Silva, viene para Luis. Ale jugando, hasta ahí va Galeto, sigue Galeto, mirá vos, corre Galeto, mirá con la cabeza, cerró Brian, negro, tremendo. Con Sagar Sassu que no llega y roba a Slotagor y viene Slotagor, juega para Javier Soto, se va a ir Soto con la marca de Negro, lo marca abajo sin falta. Aguanta Parodi, va Parodi, atención, solo García por el medio, viene al centro, está, negro termina salvando, termina salvando negro a Sarmiento porque García entraba solo para empujarla. Y la saca la Aena, la Aena para Gauto, la hacen correr a Gauto, llegará primero el hombre Sarmiento, llega primero el hombre Sarmiento, abajo bien el futbolista negro. Laza y un tremendo cambio de frente, la juega para López, López con Soto, Soto que no puede con la marca de Brian Negro. Este es el número... Somos en tibes, 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 claro. Ahí va Coronel por la derecha, abajo, raspa y gana el número 6 negro, lo pelea y va el Coronel, saca la pelota negro. García, García, sigue García, queda de frente a Nacho García, se la picó negro, salvo a Sarmiento. Negro acaba de salvar a Sarmiento, lo que corre el 7 de Racing de Córdoba, el saque de Pérez. Aguantaba el que corre, E. Vallejos, la marca de negro. Méndez, Méndez, saca Méndez. Camposano espera en el área Clusener, centro de Camposano, la termina sacando Brian Negro. Al once de Sarmiento, la termina despejando. El central de defensores, devuelve bien negro. Adelanta a verlo, mirá vos, pegaba en Gautos, se tiene que exigir negro para llegar. Justito, eh. Ahí va Malinaucas, se la deja Campiotti, engancha Campiotti. Muy bien ahí, marcando negro. Pelotazo para que vaya la ENA. Parca allí Brian Negro, va a la cancha. Vete el pelotazo Martínez Cosseres para Cervera, devuelve Brian Negro. La apertura en la derecha para Juan Cruz Aguilar, va levantando el pase muy largo para Campiotti, va a llegar primero Brian Negro. La pelota viene ahí para el número 6, Brian Negro. Negro que la tira para López, que va como buena izquierda, se metió contra el área. La saca con pierna derecha, el nicoleño, hasta la mitad de la cancha. Ahí aparece Negro, de mucha participación. Negro lo va entregando. Ahí está Caniette, le pega Caniette, el centro al segundo, palo, cabezazo de pique, Dormich, entraba, se va. Buen partido de Juan Cruz, habilitado Campiotti, el EFA del Totiza. Ahí se pase, va ganando Brian Negro, bien digo, tira para López. López que va girando, López que la va dejando hacia atrás, otra vez recibe López. Toca con Negro, la tira el 6, pisa la pelota, le pide Montenegro. Siempre Negro, Negro que se anima. La marca de López, el de Sarmiento para mandar la pelota afuera, de cabeza devuelve Negro. El 5 de Sarmiento, Sebasco, no podía, ahora sí, López la pone en órbita para que vaya a buscar Javier Soto. Soto y la marca de Negro. Derecha de Slow Tower, sale para marcar Negro por adentro. Anda Soto, también se va arrimando ahora Erick Rodas, hace la personal Slow Tower. Rebota en Negro. Eso es lo que ha ganado Ignacio. Viene el pelotazo largo, sale Negro para cubrir hasta el último paso de Slow Tower. Va Negro para levantar la bocha, para ponerla adentro de cabeza, va a aparecer Acevedo, el arquero. Otra vez el hombre de Sarmiento, gol. Gol. Gimnasia y viene haciéndolo con el Paciardetti. Ahora ensaya el bochazo, el 5 de gimnasia, devuelve Negro. Pelota para Erick Roda, va Roda, está por arriba el arquero, Roda otra vez. El arquero la sacaron en la línea, la sacaron en la línea. ¡Gimnasia y viene haciéndolo con otro lado! ¡Gimnasia y viene haciéndolo con otro lado! ¡Fuerte que es de todos los estados! ¡Gimnasia y viene haciéndolo con otro lado! ¡Gimnasia y viene haciéndolo! ¡Gimnasia y viene haciéndolo con otro lado! Federico con Vivani. Y en la línea, recicla con el Galeto. Gana Negro arriba sobre Perillo. Se le termina yendo Nacetiro, atención Pica Perillo, está habilitado Divani Espera Perillo en el área Engancha bien Divani, pega al negro Se da lateral Y sale jugando Nacetiro, recupera a Brian Negro, se bajó Levanta a Luciano Silva Para Perillo, gana a negro por arriba Acevedo Negro Y está negro Equipo Córdobes Aguantaba Fernández por este lado Buscaban a Parodi, bien negro devolviendo de cabeza Acá está Pis Va a pasar López Va negro, mete el zurdazo Estaba más solito Por este lado Gonzalo y Gallardo Negro Córdoba Negro Fernández en el área Está habilitado Schiaboni Está habilitado Schiaboni Mete el centro Salva negro otra vez Pierde Fede Salen con García La marca correcta de Brian Negro Dio la ley de ventaja Sigue Bustamante Engancha a Bustamante Le quedó largo el balón Y ahora sale Sarmiento Lo buscaban a Vargas No se va ese balón Ahí va Nicolás Va a levantar el centro Y no podía Bustamante La sacó Negro Le Juan Pifrancia La pelota va a caer dentro del área Cabeció Muy bien Negro Para Arroyo Levanta el centro Y se la sacaron a Prudencia Se la sacó Gracias por ver el video.